En la clase pasada les expliqué 10 formas para decir sí, sí quiero, cuando te hacen una invitación y dices, sí, claro, cuenta conmigo, claro, me encantaría. Como hay 10 formas diferentes para decirlo, me pidieron a través de los comentarios, profe, y si yo quiero decir que no, me invitan a un paseo, me ofrecen algo de comer, me hacen una oferta y yo quiero decir no, pero no simplemente decir no, thank you, porque suena muy agresivo. ¿Qué otras formas hay? Pues lo vamos a ver en el video de hoy. Suscríbanse, hey, dele suscribirse porque aquí ponemos clases todos los días de inglés y les va a servir, acuérdate que te prometiste aprender inglés, así que dale suscribirte a este canal. La primera, I appreciate the offer, but I'm going to have to decline. Esta es una forma muy, muy polite, muy bonita de decir, oiga, yo agradezco la oferta, pero voy a tener que decir que no. Yo agradezco la oferta, pero voy a tener que decir que no en esta ocasión. ¿Cómo se dice eso en inglés? Se dice, I appreciate the offer, I appreciate the offer, porque empieza por o, entonces es the offer, but I'm going to have to decline. I appreciate the offer, but I'm going to have to decline. La segunda, thank you, but I'd rather not. Gracias, pero preferiría mejor que no. Thank you, but I'd rather not. Por ahí tengo un video también que habla de cómo usar el rather. ¿Ok? Para que lo busquen, rather, a lejos, lo pera, lo colocan ahí en YouTube o en Facebook y de una. I'm afraid I'll have to pass on this one. I'm afraid I'll have to pass on this one. I'm afraid I'll have to pass on this one. Me temo que tendré que pasar esta vez. I'm afraid I'll have to pass on this one. Ese I'll sería la contracción de I will have, tendré, I will have to pass on this one. I'm afraid, but I'll have to pass on this one. I'm sorry, but this isn't something I'm interested in. Tienes que, obviamente, aprender cuándo usarlo, ¿no? O sea, si alguien te invita a salir, pues esta no va a ser mejor la opción, ¿cierto? Porque, pero, por ejemplo, si te ofrecen trabajo, te ofrecen un empleo y tú dices, no, no es algo que yo quisiera hacer en este momento. Entonces dices, I'm sorry, but this isn't something I'm interested in. Ok, la quinta sería, I think I'll sit this one out, but thanks for asking. Ese, but thanks for asking, deberíamos ponerle en todas las respuestas. Pero gracias por preguntar, gracias por decirme. I think I'll sit this one out. Que literalmente sería como, yo voy a sentar esta opción afuera, pero pues obviamente no es la interpretación. Sería como, esta no, no, la voy a dejar pasar, no me interesa. I think I'll sit this one out, but thanks for asking. Esa sería la quinta. La sexta sería, I'll have to say no this time, but appreciate the thought. Voy a tener que decir que no esta vez, pero agradezco que me hayas tenido en cuenta. Agradezco que me hayas tenido en cuenta. I'll have to say no this time, but I appreciate the thought. Ok. La número siete de algunas formas para decir no, esta vez no, sería thanks, but I'm going to skip it. Ese skip lo han visto ustedes aquí en la parte de abajo de YouTube a veces, aquí en la parte de allá. No le den skip, porque si ustedes le dan skip, nosotros no recibimos ingresos y nos toca dejar de trabajar en YouTube. Así que no le den skip a las publicaciones. Vean la publicidad, que eso nos sirve mucho a propósito, ¿no? Pero si yo quiero decir no, gracias, pero voy a, I have to, ya vas a decir thanks, but I'm going to skip it. Skip it. La número ocho, I'm going to have to say no, but thank you for considering me. Voy a tener que decir que no, pero gracias por pensar en mí. I'm going to have to say no, but thank you for considering me. La nueve, I'm not comfortable with that, but I appreciate your understanding. ¿Sí? No estoy muy cómodo con eso, pero agradezco tu comprensión. I'm not comfortable with that, but I appreciate your understanding. I don't think it's for me, but I really appreciate the offer. Yo no creo que esto sea para mí, pero aprecio la oferta. Agradezco la oferta. I don't think it's for me, but I really appreciate the offer. Como pueden ver, ahí hay 10 formas para decir que no en inglés, para que no digamos simplemente no, thank you. Porque como ya sabemos, pues puede sonar muy agresivo. Ok, espero que les haya gustado y que se suscriban. Lo más importante es que le den like a esta página y que se suscriban. Es lo más importante para que sigamos haciendo nuestro trabajo. I'll see you later, my friends.